Y gardones, bienvenidos a un nuevo vídeo de PUBG New Estate, joder. Si, ya salió el juego, por fin, y lo ha petado, literalmente porque los servidores se han caído, F por todo. No entiendo de verdad como Crafton, sabiendo que PUBG es un juego popular y que mucha gente se lo va a instalar, tócate los huevos, los servidores caído cada 2x3, de hecho, hoy la partida que te traigo ni la he podido grabar yo, la he grabado Destro que estás jugando conmigo, ¿por qué? Porque cuando íbamos ya a grabar en serio, después de practicar un poquito de más, ¡pum! Mantenimiento en tu boca, brother, me he quedado bueno, pues ya está. Hoy vamos a hablar de si realmente ha sido un fracaso PUBG New Estate, que para nada, ¿vale? No ha sido un fracaso, simplemente lo que pasa es que muchos de vosotros, he visto lo que sería en la Play Store y mucha gente hablando de que no está tan optimizado, que pronto traeré vídeos hablando de la optimización y de cómo optimizar el juego y sobre todo del tema de los servidores que andan caído, que no podemos canjear la recompensa y, eh, es verdad, es verdad, es decir, los servidores han dicho ellos que están experimentando muchos problemas, a mí, por ejemplo, muchas veces experimento problemas a la hora de loguearme y eso es una mala experiencia de comienzo, de lanzamiento. El juego, a pesar de que pongan mejores servidores, que es algo que tienen que arreglar ya, sí es verdad que tiene que ser un poquito más pulido en optimización, que, como he dicho, traeré configuraciones, pero me he encontrado con que mucha gente con dispositivos buenos no le va tan bien el juego y, bueno, es algo normal cuando el juego ha comenzado y no lo podemos comparar con Call of Duty Mobile o con otros juegos que ya llevan unos años en el mercado y han aprendido, ¿no?, a base de errores. Y, bueno, quiero deciros también que con Goken Shop tenemos también una nueva colaboración en PUBG New State, así que se pueden unir en los grupos de la descripción para, bueno, pues, comprar las cosas del juego, el pase y todo, mucho más baratico. Con eso dicho, vamos a empezar hablando un poquito de mi opinión principal del juego y con gameplays que hemos hecho que me lo he pasado bien, las cosas como son. Bueno, señores, PUBG New State, un juego muy esperado, muy ansiado, pero que de principio ha dado problemas de servidores, lo cual, pues, la experiencia ha hecho que muchos jugadores, pues, no estén a gusto, la verdad. Y es normal que se quejen cuando estamos acostumbrados a tener unos servidores bastante buenos. Es lo que sí es verdad que a mí la latencia, personalmente, en el servidor de Europa no me ha ido mal. También de esto ha estado jugando conmigo, que es de Latam, y él dice que aunque tenía 200 de ping, le iba fluido el juego, no le pegaba tirones. Y sí es verdad que al principio, la primera partida, hemos encontrado bastante boya, ha sido súper aburrida, pero después nos metimos en el ángel y, sinceramente, me he divertido bastante. También el modo de duelo por equipo que estáis viendo por aquí no es lo mismo, ¿vale?, que en cada último va a ir, pero, sinceramente, este modo está hecho, pues, para practicar un poquito los enfrentamientos antes de empezar la partida, y no está mal, es decir, te puedes entretener bastante fácil. Pero sí es verdad que os explicaré unas pequeñas optimizaciones que hay, porque hay varios sistemas de renderizados que, bueno, no son tan buenos, aunque digan que son nuevos y demás, creo que todavía los dispositivos móviles, incluso el mío, que es de gama súper alta, no lo procesa tan bien. Entonces, hay cosas que hay que mirar, que hay que optimizar, también la movilidad, un poquitín la pondría yo más rápida, pero, claro, PUBG es realista y en eso sí lo gana, o sea, tiene muy buenos efectos. Falta un poco de optimización y que arregle los servidores, y sale un juego bastante potente. Ahora voy a dejar con todos los gameplays que hemos hecho, que sale destro, porque yo no lo pude grabar, pero espero que lo paséis bien. Y ahora, este... Ay, tengo espacio insuficiente. ¡Uy! ¿Qué onda, perra? ¡No! Subiste, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Salita, salita, salita, salita! ¡Eso no son bots, eso no son bots! ¡Eh, que no me debo salir! ¡Ey! ¡Salita, que no sos bots! ¡Te van a matar! Ah, están aquí enfrente. ¡Voy a por ellos! ¡Destro gorro, ayúdame! Esperate, que estoy viendo. ¡No! ¡Me cago en la puta, tío! ¡El vehículo de mierda! ¡No podía salir, macho! ¡Un bendito squad! ¡Cuándo te la hacen! ¡Ahora sí, co puta! ¡Moriste, maldito! ¡A la verga! ¡Y el otro que está haciendo, tío! ¡El otro tonto, eh! ¿Por dónde? ¡Decime que no te hagas nada! ¡No! ¡Tenemos 51 de vida! ¡No esperaba ese! ¡Está campeando! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Buena, buena, buena! ¡Lo veo desde aquí! ¡Dale! ¡El otro, el otro! ¡El del árbol, en el árbol, en el árbol! ¡El otro es desde el árbol! ¡Remato, remato, remato! ¡Está detrás del árbol, sí! Tiene una granada ahí Esto me gusta, esto me gusta Ahí, ahí va uno Enfrente ¡Dale, dale! ¡Pero dispara, japonés! ¡No, no, no! No quiero, no quiero disparar porque es que hay más gente allí ¿Dónde? ¡DETRÁ, DETRÁ, CONTUMPO! ¿DETRÁ? ¡Sí, detrás! ¡Vamos, vamos! ¡Hostia, que te han matado! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Espera, está ahí el fondo! ¡No, no, no! ¡Que me muero! ¡Ahí está, ahí está! ¡Tú, tú, tú, tú! Solo queda uno ¡Tú, dale! ¡Te lo robaron! ¡Me lo robaron, puto! ¡Fíjate que viene! ¡Viene! ¡Eh! ¿Y yo, enserio? Me ha matado Me ha matado de un... Me ha matado de una bala con la pistola, bro A mí me pega un tiro ahora mismo y me revienta en el aro ¡Eh! ¡Uf! Buena, buena Lo ha matado, lo ha matado ¿Tiene para curarte, bebé? ¡Tiene! ¡Joder, macho! ¿Sí? Lo ha matado ¡Buah, bueno! Vale, rematado y hay otro arriba también, ¿eh? Pero está... está en el suelo, o sea ¡Ah, no! 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 ¿Uno fuera? ¡Dale, está en el suelo! ¡No, la esquina, la esquina! ¡Está, dale! ¡Está, dale! ¡Está, dale, está la esquina! ¡Bueno, era! ¡Ah, está el otro! ¡Dale, dale! ¡Puera, puera, puera! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Se tarda 20 años en recargar, tío! Bueno, bueno, bueno... Lo mató, por favor ¡Puera, puera! ¡Puera, puera! ¡Vale, derrotar! ¡Dale, hombre! ¡Lutea, lutea! ¡Se sufre de la casa, pero...! ¡Pero lo te dice! Pero debe de quedar uno, ¿no? No, ya están todos muertos ¡Ah, porque tú lo podías reanimar, ¿no? ¡Puera ti! ¡Sí, por eso es que sale así! ¡Porque queda... ¡Yo no reanimo a nadie! En realidad no creo que nadie lo haga, loco Te lo juro ¿Qué van a hacerlo? ¿Se arrenden antes? ¿Quién va a tener... ¡No! Es que quién va a tener piedad, loco ¡Piedad! ¡Aunque te pidan piedad piedad, loco! ¡Venga, perro! Detrás, te estoy carrileando, ¿eh? ¡Vaya! 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 Yo... Yo no tengo pelo ¡Está calmo! ¡Loco! Y me dejaron de nudo, por lo menos Yo tenía ropa, como que... Yo creo que ahorita quedan unos cuantos squads Y gente de boto, de menos Si miramos carros, le entramos a una casa, ¿viste? ¡Ah, bien, boto! ¿Ha visto esto? ¡Eh! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! No, no, el vehículo se puede matar bastante bien, ¿eh? ¡Pues no! Te pones sin... Te pones sin apuntadas, de cadera Es lo que es feliz de que hay gente ¡No, no, 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 no! ¡Hostia! Te suicida, ¿eh? ¡No! 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 ¡No se me mueve el personaje! ¡No se me mueve el personaje, tío! Es que te lo juro, bro Es que tú lo has visto a mi personaje parado quieto, tío Bro, veníte, veníte, veníte No puedo, no llego, no llego Me mata, me mata Te voy a revir, te voy a revir Me sirve pa' ruchear ¡Hostia! Las armas que me dan madre ¡Qué gente vos jodido! ¡No estés así! Voy pa' arriba, tope ¡Corre adentro! ¡Le estamos haciendo one way! ¿Había gente? ¡Sí! ¡Ey! ¿Te han matado? Vamos a matar el compi Veo el compi, no hay el compi ¡Ah, coño! ¡Vete al compi! ¡Yo lo he visto! ¡Jajajaja! Es que lo único que me cuadra es Puchín Que al menos aquí si te pasan arrollando te matan No como el Call of Duty, Call of Duty No, te avientan más bien Pero no te matan